Música Soy Reinaldo Ortiz y solicito una ayuda de ETM al rescate Y necesito que me colaboren con la instalación de esta barra en el baño del suegro mío Porque ya él está de avanzada edad y necesitamos más seguridad para él Buenos días, don Reinaldo Sí, cómo no ¿Cómo está? Mucho gusto Duber Castaño, ETM al rescate de Telemedellín Adelante, adelante Ah, ustedes son los del programa que me vinieron a organizar Usted nos envió un video para ayudarle con algo en el baño, algo así Entonces aquí estamos Adelante, adelante Bueno, don Reinaldo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, entonces vamos a instalar esta barrita Con el fin de que el suegro mío cuando salga o entre al baño Se sostiene muy bien ¿Qué te parece? Vamos a instalar este soporte o barra de apoyo o pasamanos Tiene diferentes nombres para que el suegro de don Reinaldo esté mucho más seguro en la ducha Ustedes también van a aprender cómo hacerlo en casa y don Reinaldo me va a ayudar Don Reinaldo, entonces venga, vamos a ir por herramienta para que arranquemos Lo que vamos a hacer es tomar unas medidas que nos van a permitir dejar esta barra de apoyo en posición horizontal a la altura de las manos del suegro de don Reinaldo Así él podrá apoyarse al ingresar a la ducha y al momento de abrir las llaves Eso le da total tranquilidad Esta barra que es la que vamos a instalar en el baño Como tal es una pieza maciza de metal que tiene dos platinas al final Aquí pueden ver una Estas dos platinas que están aquí Tienen unas perforaciones para colocar los tornillos que irán a la pared Por lo tanto, cuando estemos colocando la platina en la pared Lo que debemos buscar es que quede totalmente horizontal con muy buen nivel Y luego perforar e instalar Después de que tengamos la medida exacta del espacio donde vamos a instalar nuestra barra o cualquier otro elemento Buscamos el punto medio de ese espacio para que nuestro elemento, nuestra barra de seguridad del día de hoy quede bien centrada Igual la altura Vamos a calcular la altura que nos quede a unos 90 centímetros del piso Que es la altura normal que puede tener una mesa, un apoyo o cualquier tipo de elemento que vayamos a tomar con la mano Dos detallitos importantes Ahora sí, a taladrar Duber, este es el taladro que usted me dijo que le trajera Sí, don Reinaldo, este está muy bien Este es el que necesitamos Cuando tengamos que perforar en un baño que está completamente enchapado Tratemos de que nuestras perforaciones se hagan en los empates del baldosí Así hay menos riesgo de que se reviente y nos queda más estético y mucho más funcional Es un tipcito para que lo tengan presente Es muy importante, en cualquier pared que ustedes quieran perforar En cualquier pared que necesiten poner algo en el presente Por donde pasan los tubos del agua y los tubos de la luz Para que no tengamos un daño En esta pared, por ejemplo, es limpia porque la ducha está al otro lado Y las tomas de la luz están al otro lado Pero ustedes siempre en casa a revisar para que no vayamos a perforar Don Reinaldo, ¿se pilló ese truquito? Sí señor, sí, me parece muy bien Porque eso ayuda a no dañar el baldosín A no dañar el baldosín, sí señor Cuando tengamos que perforar sobre uno de los baldosines No es la ranura, sino en parte del baldosín La mejor técnica para que el baldosín no se nos vaya a reventar Y no se nos desastille Es ponerle un pedacito de cinta donde queremos perforar Marcamos con un lápiz donde queremos perforar Encima ponemos un pedacito de cinta Y así el taladro no va a hacer tantos daños Igual hay que hacerlo con cuidado Don Reinaldo, ya traje lo que nos faltaba Me va a poner un palillito de estos en cada huequito, por favor En cada perforación Pero me vas a decir esto para qué Estos son los chazos Don Reinaldo, entonces, ¿por qué son esos palillos de madera? Porque para mí, ese es uno de los mejores chazos que hay Los chazos plásticos generalmente van perdiendo forma y perdiendo fuerza Y a lo último las cosas quedan como flojas Estos chazitos de madera, estos palitos de madera Al ser fibra natural, se mantiene mucho más estable y da mucha resistencia Como vemos, esos palillos que son nuestros chazos también funcionan como una guía para la instalación Por eso a Don Reinaldo le fue tan fácil tener la ubicación exacta de donde iba a ir la barra Ahora, a instalar los tornillos Y vamos a utilizar estos tornillos de ensamble Que son tornillos mucho más delgados que lo normal Entonces, con eso haremos la instalación Vamos a ver cómo nos queda Listo Dubán, listo Dubán Y no, no me diga Dubán, ya me cambiaron de nombre y de programa Jajaja, Dubán, Dubán Venga, pues póngame pues que los chazitos entren cada uno en un huequito Eso está más bien Y vamos con el taladro de batería Que es un taladro menos fuerte, entre comillas, que el eléctrico Vamos a poner los tornillos Ponemos un poquito el palillo hacia adentro No es obligatorio que tengamos un taladro de batería para hacer esta instalación Con un destornillador de pala o de estrella Según sea el tornillo que vayamos a instalar nos puede funcionar Pero estas herramientas siempre nos van a ayudar mucho Vamos a seguir instalando tornillos Yo veo esto muy bueno, muy firme Voy a ir por una escoba A organizar esto Y a darles las gracias a Dub Don Reinaldo, yo veo que usted está muy contento con esa barra para su sueldo Quedó súper especial Y estaba haciendo la chelaza aquí en el baño Bueno, ojalá y usted sea un buen yerno, pues, juicioso Reinaldo, un gusto conocerlo Gracias Muchas gracias por llamarnos Muy querido, muy amable Y quedamos muy encantados por el trabajo No, 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 con todo el gusto Y ya sabe, no se puede perder TM Abrascate Listo Estás viendo TM Al rescate